Vamos a ver. Hay el término de edad, una población heimétrica cuyo tercer término es 10. Y cuyo quinto término es 16. Que mala gente lo que nos han puesto. No me dan ni el primer término. Muy mal, eh. Muy mal. ¿Qué hago? Yo tiro de la fórmula. Vamos, término de la E este. ¿Vale? Entonces yo digo, AN. Yo digo, A3. Sería A1 más 3 menos 1 por la diferencia. O sea, que A3, que yo sé que vale 10, es igual a 1, que no lo sé, pero me da igual. Más 2 por la diferencia. Y hago lo mismo con el A5. A5 hace A1 más 5 menos 1 por D. A5 es A1, que no lo sé, más 4D. Y me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Las dos incógnitas son. Uy, aquí no he puesto A5. A5 vale 16. 16. Vale, ¿cómo reservarí ese sistema? Que eso sí sabéis hacerlo. ¿Por qué método? ¿Qué hago? Tengo dos incógnitas. A ver, si pongo X ahí. Ya, os cambia las letras, os volvís locos. Ay, que me han cambiado las letras. Ay, 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 ay. ¿Esto sabéis hacerlo, no? Estoy igual. Yo voy a hacer por igualación. Voy a despejar A1, que lo tengo bien suito. No, no os agobiéis mucho, que esto a ustedes lo vaya a ver el año que viene tranquilamente. Esto lo vaya a ver en una semana. Todo lo que hemos hecho lo vaya a ver en una semana. O sea que... Darle tiempo. A1, A1. Pues si A1 es A1, pues 10 menos 2D tiene que ser igual a 16 menos 4D. Y ahora paso el menos 4D sumando. Y el 10 restando. Y me queda 2D igual a 6. O sea que la diferencia es 3. Y el primer término lo puedo sacar de aquí mismo. El primer término sería 10 menos 2 por 3. 10 menos 6, 4. Y el término sería 1, que es 4 más n menos 1 por la diferencia que es 3. Gracias. Y lo que nos agobiáis. Me quiere decir que tiene que estar agobiado. ¡Gracias!